Este es un apartamento, la administración es muy barata, vale menos de 200, este apartamento es de dos cuartos, dos baños, tiene dos cuartos, dos baños, tiene cerámica en todo el apartamento, todos los electrodomésticos, sala comedor, muy bonito, vale 60 mil dólares, la administración es barata, está cerca a los centros comerciales, cerca a la 41, cerca al centro de la ciudad, llamala Sergio Jaramillo, 239-645-6017, por un préstamo privado, usted lo puede comprar con 18 mil dólares, nosotros le conseguimos el resto, queda pagando, no sé, 300 o 400 de morgue mensual, por eso llámenos si necesita un apartamento, Sergio Jaramillo, 239-440-4104, muchas gracias.